La noche se ve La noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar, tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó, con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó, canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, cantor de un tango equilibrista, más que cantor, artista con vicios de cantor. Ya ves a mí, ya ves a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz, a vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó, canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Cantor, canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. Cantor, canta, que no está tu voz. Cantor, canta, que no está tu voz. Gracias por ver el video.